Estamos hasta la colonia de tanto y tanto Papa Frida Que cuando llega febrero inunda en las calles de nuestra casita A colmo hay callejera, eso no lo puedo entender Se busca y acusa pa' ser mamarrayos vestidos de mujer Encima, sin ensayar, salen a la calle, cantan pa' cuatro en cualquier esquina Y visiten para escuchar, tienen que aguantar sus barbaridades y su panclina Se jaltan de manzanilla y de moscateca, no se acuerdan ni de la lena de los mujeres Lo menos podemos aguantar, que se nos suben atención Viene la desfalla de cantar un paso donde dando su opinión